Música Espérame, tú ya quieres irte Yo te digo que no te vayas sin almorzar Estás parado al lado de la puerta Yo te veo enojada al no poderte quedar Te sientes junto a mí mientras el gato pide más que Y con tu sonrisa lo ves Yo me levanto y preparo la mesa Con un lindo mantel de cuadros rojos con miel Me ofreces que me quede y me haces un hockey con un rico café Me ofreces que me quede y tú te sientas junto a mí Me ofreces que me quede y tú te sientas junto a mí Me ofreces que me quede y tú te sientas junto a mí Me ofreces que me quede y tú te sientas junto a mí Me ofreces que me quede y tú te sientas junto a mí